Buenas noches señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos una noche más en este programa de Nuestra Pasión. Lejos van quedando ya los días grandes de la Semana Santa, pero tenemos que recordarles otros aspectos de la misma. Por ello vamos a desplazarnos a la provincia, a traerles imágenes de las procesiones y la Semana Santa en la provincia de León a lo largo de estos siguientes programas, pero antes unos pequeños anuncios publicitarios de nuestros colaboradores. El centro del centro. Nuestra Pasión En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el Mandil de la Abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el Mandil de la Abuela, su tienda de confianza. El Centro Comercial León Plaza patrocina este programa. Apenas nos quedan cuatro programas de Nuestra Pasión. Terminaremos el día 1 de mayo y en estos programas queremos acercarles a ustedes la Semana Santa de la provincia, para que conozcan otras formas de vivir la Semana Santa, a la que muchos de ustedes seguramente acudan en recuerdo de las procesiones de nuestros padres y abuelos. Hoy vamos a acercarnos a dos de esas localidades, a Santa María del Páramo y a Carrizo, para enseñarles una pequeña muestra de cómo se vive la Semana Santa en estas dos localidades. La cercana localidad de Santa María del Páramo es una de las localidades que más actividad tiene a lo largo de toda la semana. Como podrá ustedes observar en el cartel que anuncia sus actos de Semana Santa, todos los días tienen algún acto, procesión, viacrucis... ...toda esta actividad viene desarrollada por dos cofradías principalmente, la cofradía de la Soledad y Virgen de la Piedad y la cofradía de Jesús de Nazareno. Vamos a mostrarles a continuación unas imágenes de esta Semana Santa de Santa María del Páramo. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Nos acercamos ahora hasta la localidad de Carrizo de la Ribera. Esta localidad tiene y ha sufrido un auge muy importante estos últimos años, gracias a la vinculación del escultor José Lonjos con la cofradía Virgen de los Dolores de la localidad que despiciamos de Carrizo. Tres actos principales son los que desarrolla la Semana Santa en esta localidad, el viacrucis del día de martes y miércoles santo, en el que procesiona una copia del Cristo de Carrizo, obra de José Lonjos, y luego el viernes santo la procesión del encuentro por la mañana y la del entierro en la noche de este viernes santo. En ella los visitantes pueden disfrutar de una extraordinaria obra de un Cristo yacente, obra de José Lonjos, del que verán ustedes imágenes a lo largo de esta representación. Música 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 Pues bien, señores y señores, hasta aquí un nuevo programa de nuestra pasión. Seguiremos trabajando en los siguientes programas para acercarles la Semana Santa de nuestra provincia. Iremos a La Bañeza, a Valencia de Juan, a Santa Lucía de Gordón, para mostrarles esa otra Semana Santa. Música Menos importante, a lo mejor, en volumen de turistas, pero tan importante para nosotros y para nuestros antiguos y para nuestros padres y abuelos, que son los que nos han hecho llegar también esas tradiciones de los pueblos. Muy buenas noches, que descansen y nos vemos el viernes. Música El Centro Comercial León Plaza ha patrocinado este programa. Música Música